Como tener el temblor de lana en Minecraft, es una de las cosas más difíciles que podrás hacer en Minecraft, pero si lo haces, serás uno de los pocos que podrás mostrar esta preciosura en una versión actual. Lo primero que debes hacer es decirle chau a todo lo que existe en tus Spawn Chunks, porque va a desaparecer todo. No es broma, desaparecerá. Luego te alejas de tu base, lo máximo, muchísimo, parándote a 500 bloques de donde, en teoría, en tu semilla, en la versión 1.7, existe un desierto. Así se genera más adelante. Cierra Minecraft y baja las versiones de una en una, 1.18, 1.17, 1.16 y así, hasta llegar a la 1.14. Y de esa te pasa a la 1.12. No te voy a explicar el porqué porque es un shot y dura solo 60 segundos, pero sáltatela. Luego sigue bajando de forma escalonada hasta la 1.7 y habrás perdido todo tu inventario, buenísimo. Te acerca a 500 bloques al desierto, buscas un templo y verás que estés de lana. Ahora te haces un upgrade de forma escalonada saltándote la 1.13 y listo, te amplí todo de lana en tu mundo. Está claro que es muy probable que corrompas todo tu mundo y lo pierdas todo. No lo hagas, pero yo lo hice en directo y me salió bien, claro que sé.